Ahora si tenemos mensajitos de los oyentes, cantidad Tenemos unas noticias increíbles Ah no, cierto, no eran mensajitos, eran noticias impresionantes Noticias impresionantes Si que las quiero compartir, tengo algunas Bueno, dale, empezamos Yo tengo una que es una cagada, la primera de todas que la verdad que parece que San Vicente es el lugar Porque se acuerdan que de San Vicente no son los Zumpalumpas Toda la familia Dualde eran de San Vicente La quinta de Perón no está ahí Claro, claro, cuando eran de peronistas eran todos, todos Ahora parece que un intendente cercano a Macri le dio trabajo a 25 familiares Mientras recorta sueldos y echa gente La esposa, varias de sus hijas, hermanos, yernos Son algunos de los parientes directos que tienen cargos de gestión en la comuna Qué rico, me gusta San Vicente, la capital del nepotismo, porque ya no es solamente de los macristas Siempre ha pasado en otras épocas Así podría definirse esta ciudad bonaerense donde su jefe comunal, el macrista Mauricio Macri, copó el municipio con sus familiares No, pero debe ser otro No es Mauricio Macri el que dice Sí, sí, es él No, chicos Ninguna de las familias Macri Ninguna de las familias Macri trabaja No, y no necesita Copó el municipio con sus familiares mientras despide trabajadores y les recorta el sueldo Acá está, Esteban Mauricio Gómez Ah, otro Mauricio A más de 25 parientes como funcionarios municipales, los que en conjunto le cuestan a la ciudad ¿Cuánto? Ah, hay 15 millones de pesos Oye, en parientes ¿Sabes cuánto gasto en parientes yo? ¿Cuánto gasto en parientes? ¿Cuánto gasto en parientes? Gasto en parientes ¿Cuánto gasto en parientes? 15 millones de pesos La primera palabra que tenía que tener Se va a ver, no, es que se va a ver y me queda banco Un barco se hunde por exceso de prostitutas Y acaban todos en el agua ¿Acaban en el agua? No acaben en el agua Eso es muy para... Se les pido, por favor Muy para crónica ¿Pero qué barco? ¿Qué chiquito? ¿O cuántas putas había? Un insólito hecho sucedió el pasado fin de semana en la ciudad de Valencia Cuando una celebración de una despedida de solteros terminó en tragedia La cantidad de prostitutas que convocaron para el evento Por favor Por Dios, chicos El barco se fue a pique y terminaron todos en el agua Las autoridades le avisaron que el límite del barco eran nueve personas Sí ¿Cuántos eran? ¿Vos? ¿Los jóvenes cuantos eran? ¿Cuántos? Ocho ya ¿Y las chicas? ¿Cómo es que van a encontrar una prostituta sola? No, es un amor No, es un amor Clarísimo, hicieron Hicieron caso omiso y llamaron 12 prostitutas 20 personas ¡Lindo! Ya en Altamar, entre drogas, sexo y alcohol, la embarcación se fue a pique No, qué pena Tuvieron que saltar todos en el agua Todos, aparte estaban todos a punto de acabar y acabaron todos en el agua Esperando ser rescatados Es lindo acabar en el agua, chicos, ustedes que acabaron alguna vez Es muy lindo porque tan bocas, no tenés ningún riesgo Pero no No, no A mí esas cosas raras, en la pileta intenté hacer una fantasía No, no No, es muy lindo A mí me distrae Esa cosa Vos negras me acuerdo una vez cuando volviste de unas vacaciones con uno de tus negras Me dijiste que en el mar había... Sí, cogiste en el mar Cogiste en el mar Y yo dije que no Pero, ¿sabés qué? No, 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 no pasa todo tan fácil No pasa tan fácil No Se traba un poquito No es tan... No se lubrica Bueno, pues está la sal, viste No es para eso En el mar, es lindo igual Porque estás paradita como perro que va en bote Como perro que se le están cogiendo Pero la sal, la arena y la penetración no es Por ahí es más para la laguna azul, una laguna de agua dulce Y tibia Y tibia Y tibia Que decía, a mí en una laguna tibia hasta seme el culo ¡No! ¿Qué dijo? Le dijo la gorra de la carpa de al lado A uno que estaba... Que quería cogerse la del mar Y le dijo, no, en el mar no A mí en una laguna tibia Chicos, va, todavía estamos muy bien Hoy vinimos con todo Yo no lo escuché Es que baja el dólar y nos ponemos con té Yo no puedo decir lo que no escucho Entonces yo no lo escucho Me pareció gracioso Me pareció... Y me pareció muy concreta ella Igual... Como yo soy trioleta Igual la laguna Tampoco Porque yo he estado en Río Y el Río, que no es salado El agua... O en la bañadera, chicos Tampoco ayuda... Más allá de que sin color El agua Si no está súper lubricado todo Cuando sale y entra, sale y entra el agua Se te va metiendo ¿Por qué voy a elegir el jacuzzi? Está esa cama hermosa ahí Aparte, ¿por qué elegir el jacuzzi? Que yo no sé quién estuvo antes No, no, es porquería Me imagino que era con el disofor No, no, no Te llevas un ordenador Te llevas un ordenador con todos Con balerinas Con todos Lavas bien todo Y después lo usas Así no, no Bueno, así terminaron todos acabados en el mar Pero quién te quita lo bailado El propietario de la embarcación Ya había denunciado por ley No murió nadie Hay que preguntarle a Teresa Si en su barco pasaban estas cosas Porque a mí el barco me da promiscuidad El crucero debe ser un cogedero Yo nunca fui Pero los cruceros de solteros Y eso es el tremendo Y la responsabilidad cuando son muy jóvenes Tienen que decir A ver, ¿qué van a hacer? ¿Cuánto? Bueno, yo voy a ver cuánto sale Puede ser también que salga el barco con los nueve Y después se van en un barquito chiquito Y se suben los veinte que quedan La otra, sí, sí Es que con salvavidas Y tirás cuatro al agua Y van subiendo, van cambiando Se podía haber hecho mejor A mí me pareció Lo estuve buscando todo el fin de semana Y me pareció esta noticia la mejor Era como la más importante A mí me gustaron todas las noticias La verdad Me gustaron todas las noticias Una que ya te conté lo del intendente A ver, ¿vos tenés alguna? No Yo tengo En Pinamar detuvieron a una banda Que escondía droga en Enanos de Jardín Uy, esa Liliana hubiese caído Ahí Porque mi amiga Liliana Es fanática de los Enanos de Jardín Sí, bueno, te quiero avisar, viste Es así Pasó, pasó La policía bonaerense Estuvo a nueve integrantes De una banda dedicada a la venta de drogas Durante una serie de eventos Enano blanco ¿Cómo se llamaba el operativo? En la localidad de Ostende Ostende En Pinamar Según remarcaron los oficiales Se escondían y traficaban Los estupefacientes dentro de Enanos de Jardín Muy bien Se lo voy a llevar para ver Llevamos El del operativo policial Recorrieron varias viviendas Vinculadas con los sospechosos Donde secuestraron esculturas de yeso decorativa Claro Porque el enano es de yeso Es de yeso Duro el enano Duro No te levantan un Duro Duro ¿Quién va a pensar que le encajaste al enano a la droga? Los agentes también incautaron 16.600 pesos Más de medio kilo de marihuana Varias dosis de cocaína Una balanza Trece celulares Un auto Fiat Palio Un cuaderno con anotaciones de clientes No me pongas No me dicen No pongan los nombres Una réplica de un revólver Dos réplicas de carabinas Y papel envoltorio para la droga Son réplicas Era todo muy caserito Es droguita caserita ¿Qué más? El Palio no El Palio no La noticia que yo destaco Estuve leyendo en los diarios También destaque esta Intenta vender microondas en Facebook Y en la foto sale el desnudo Esto pasa mucho En Mercado Libre Entonces uno pone Y ve la gente que se saca la foto Y no chequea La necesidad No tenía ni para vestir Es como No aparece con el gato Es como Están tan apurados por vender Que no chequean la foto Y suben barbaridades Este es un taiwanés Que se hizo viral No por el microondas Que intentaba vender Sino porque en la foto Que se sacó el electrodoméstico Él estaba reflejado En pija En pija Es pija Mira Es chiquito No se ve mucho Es chiquito Se ve más la pierna Es porque es una foto Vete chiquito Es un taiwanésito Es el original La foto original Lo puede traer el taiwanés Lo puede traer el taiwanés Por favor Pero esto pasa mucho Yo el otro día Me suelo meter en Mercado Libre Y cuando veo fotos así Les hago preguntas Hago chistes Era un tangalanga virtual A la gente Y en esa búsqueda De molestar gente Descubro cosas increíbles Por ejemplo Gente que se pone una gorra Y se tapa la cara El otro que se saca la foto En el espejo Con la cosa Y atrás está la mujer en tanga Caminando Es un mundo Los posteos de ventas Igual la gente Está ahora No está viendo La primera plana Aprendió a ver El fondo Si es cierto Hace así Abre A ver que hay La otra vez Había una foto Que estaban unos chicos Medio en pedo Medio en pedo Con un palito De Certific Sacándose la foto Todo así Y el otro Saludando atrás Y culiando en el baño La otra vez Yo la tengo después Porque me pareció muy interesante Por eso siempre traigo Material para acá Pero una vez Susana subió una foto A su Instagram No sé qué Y la gente le hizo Asume la mesita de luz Y le empezó A identificar la mesita de luz A ver ¿Qué vas a ver? Susana la ves todo el tiempo ¿Querés verle la mesita de luz? ¿Qué daño? El inodoro Y todos hacemos esa cosa Yo también le miro el fondo a la foto Ya es verdad Ahí mira la primera Para que abrís inmediatamente Tenés mucho cuidado Chicos ¿Ustedes fueron a coger alguna vez al JJ? No, no Yo tampoco Me dieron entradas Y nunca fui Era como un telo VIP así O top Un telo VIP de Núñez Un telo Digamos No sé si VIP Pero Tradicional De los 70 Ir a coger al JJ Era como Como nos fuiste a bailar a Mau Mau Claro O sea Comerse una pizza En los Emblema de otra época El hotel de alajamiento JJ Ubicado en Comodoro Rivadavia Y Avenida del Libertador Barrio de Núñez Será demolido Los polvos Que ese lugar va a guardar Es un muy buen lugar Si van a construir Van a construir Algo ahí Hay que comprar ahí Hay que comprar Ahí Ahí hubo alegría Hubo sexo Hubo gente Trampa Hubo todo A la noche no vas a sentir Lamento Vas a sentir ¡Ah! ¡Vaya Pedro! ¡Ponémelo otra vez! Claro Es hermoso Será demolido en septiembre Para construir en el terreno Un edificio de departamentos premium Lo van a ser polvo Está bien Porque enfrente te queda El Megatlón Está por ahí Ahora en todos esos lugares Está divino Y depende de qué parte de los lunes Pero de Molina había muchos bares Esos bares en los 70 Que eran hermosos En Buenos Aires También van quedando pocos Otavac, Ron Juan Sí, son lindos Y no va más No va más Y el Ron Juan No sé Ron Juan Como sigue estando Sí, porque está en el canal Y Felipe también estaba buenísimo Sí, así que lo van a tirar Que era hermoso El periodista Juan Pablo Casas Autor del libro Telo Un mapa de la sexualidad porteña Afirma que era un hotel muy bacán En la década del 70 Yo conozco al dueño Al hijo del dueño Que me había dado las entradas Y nunca fui Te mando un beso Querido Villanueva Algo así como en los 90 Jardines de Babilonia A ese sí te fui Es el que tiene vestuario Es el que tiene el caballo Es el caballo, no toro Caballos, toros y ovejas Caballos y un carruaje Con cama de agua Tiene caballitas atadas Las dos pantaladeras Las voy a coger Pero en buen estado O todo medio falso No, no, no Es todo, digamos, bien Está cuidado Todo kitsch, pero cuidado No está la acuerina medio levantada Cuando yo fui Sí Cuando yo fui, era 20 años Ahora no sé Tenía un público cosmopolita No era un hotel de barrio La gente que iba especialmente En los 70 Estaba de moda Era comer A los carritos de la costanera Norte Y para una pareja con plata Terminar la noche En el J.J. Claro ¿Eh? Después te comés de una parrillada Un buen polvo Un polvo con el chimichurri en la boca Empapelado a tono Mirá cómo era la... Tenía la habitación del capitán Con objetos de barcos La selva Con empapelado a tono Cama con caña Y una alfombra verde Un set de cine Con silla de director y focos Ah, para jugar ¿Cómo no fui? Yo lo que pasa es que lo iba a criticar mucho La del set de cine Porque yo fui mucho a los cines Algunas habitaciones tenían jardín privado Y hasta una piscina con forma de corazón A lo largo de los años fue remodelándose En varias ocasiones Claro, después quisieron hacer El telo tipo el General Paz Que son como departamentos No quisieron hacer esa cosa que era el telo El techo arriba, la luz roja El telo es el espejo por otro lado Es que está el cachirulo Los botones para tocar música Si no es cachirulo, el telo no sirve El telo tiene que ser cachirulo No te digo con el olor a desinfectante Pero tiene que ser cachirulo Un espejito arriba Un espejito arriba, porquería El potro Algo todo raro Tiene que ser un poco perversón Si no, no tiene sentido Para coger Es que es con mi casa No, claro Te vas a un hotel Tenía un público como Polita Dice que hay tres factores Que explican la caída del negocio De los hoteles alojamientos Que llegaron a ser 400 en la década del 60 Antes se cogía mucho en el hotel alojamiento Hoy sobreviven solo 135 hoteles La primera es un cambio social Las parejas jóvenes pueden tener sexo en la casa paterna Algo que era impensado hasta los 90 Según este señor también que se llama Casas Que hace una reseña de todo lo que fue Juan Pablo Casas del libro Telo Hay un uso distinto del hotel alojamiento Además del tradicional para la trampa Pero para la trampa no podés Un telo es muy pujo Yo no puedo No, claro, no, no Claro, ustedes sí Yo no puedo Tienen que estar los dos de trampa Porque si uno tiene casa, ¿para qué? Tienen que ser dos casados Dos casados Para dos casados que no sean conocidos Que no sean conocidos, no, claro Para las parejas consolidadas Lo aprovechan para una ocasión especial Por lo que más que nunca el servicio debe ser de categoría Ya no va más el telo del gallego O el que te ibas al cojet No, no A la vuelta de casa queda uno En Conde Que lo remodelaron Hicieron para un lado y para el otro Y la verdad que le funciona A la vuelta del colegio de Vicente, etcétera Que está buenísimo Ah, claro En Pampa Ahí en Pampa Que si vas a tomar algo a Cell Que te conviene ir al de Monroe Y aparte tal En Monroe, Monroe, Monroe Tendremos uno a media cuadra El Cavallieri Sí, Cavallieri Ahí creo que debuté yo ¿Vos debutaste? Pero que le pongan Ahí debuté yo Hay que hacer una placa Un simple 27 pesos Yo, yo, hay uno un poquitito mejor Pero ese, el de la negra Que pone una placa Como en la perla Que estaba acá Con puso tanguito la balsa Chicos Acá debutó la negra Pero si ya no está más ¿Para qué lo quieres? Que hace ahora Acá en este solar Vivió no sé qué Viste una cosa Sí, Cona Pero está bueno Y creo que se tienen que ayornar también Que dejar que si uno quiere pasar solo Hacés una paja Que pase Sí, es cierto Que cobre menos No querés ir a dormir Estés cansado No, para tomarte una copa Tomarte una copa en el telo A mí me gustaría Sí Me quiero tomar un telo Hay que volver a la A la ¿Cómo se llama? A la tradición del telo, chicos Claro El telo hace bien Te pone contento Porque aparte haces cosas Que no haces en tu casa en el telo Y te saca de los rutinales Porque tiene cuerina abajo Entonces a veces podés enchastrar todo Tiene que haber eso Tiene que haber como Digamos Si no la pareja Se termina cogiendo cada vez más chiquito Sí Es como que empieza el polvito chiquito Calladito Los chicos están en las habitaciones de al lado Con tu mesita de lula Cajita de remedio al lado Todo un poquito Aparte que lo gastás Tenés que aprovechar esa hora No, no Entonces haces de todo En el telo Corrés Corrés en bombacha Corrés con un tildo en el ojete Bueno Hasta te echás dos Pero Sí Hasta te echás dos Hay que volver al telo Porque se coge bien en el telo Esa es linda propaganda No hay problema Hay que ayornar De verdad En este telo Hasta te echás dos En este telo Se coge bien Tornable a 24 pesos De acuerdo al territorio Y disfruta el partido perfecto Coca-Cola Sentí el sabor Precio subjetivo Precio final Subjeto a la decisión De comerciante Milita La información Cop Ernest DeHeart Entra Tornable Y En Jun Es S